Muy agradecidas de esta invitación que nos han hecho, nos encanta estar acá con Eva. Les cuento un poquito la historia de este dúo. Se llama dúo porque trabajan dos instrumentos, el saxo, que es un instrumento de viento, y el teclado. Nosotros hace unos cuantos años que tocamos juntas, hace unos cuantos años que... nueve años exactamente, y somos amigas de la música. Se le enseñó a tocar su hermano mayor, ¿sí? ¿Cómo era que se llamaba, que ya me olvidé? Juan Sebastián. ¿Y nació, señorita, en qué año? Me tomo nerviosa. En 85. 1685, un gracio barroco. Salmo題. Salmo題. ¡Tranquia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!